Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo análisis de un nuevo Patreon de LAN, esta vez, nuestro querido mexicanito Sobran. Muchísimas gracias, querido. Hace mil años ve el stream y yo sé que te recabe la onda del stream. Y me dijo, Nidabon, por favor, analízame, Oriana. Quiero ver qué hago mal, qué hago bien, decime, por favor. No hay problema, Sobran. Quédate piola, quédate tranquix, no pasa naranja. Cosas a destacar también de esta partida. Bueno, está jugando contra una Zoe, no es un matcha para nada fácil. Y encima está llevando TP. Y a Eri, no como la sabe llevar Doppillo y Pillo, te recomendaría Sobran que vayas a ver el video de Dopa con Oriana. Aprenderías mucho sobre ese nuevo playstyle que le estás poniendo con el libro de hechizos. Y aparte, vas a ver mucho con lo que tiene que ver con el hecho de linear y cómo jugarla tranqui los primeros niveles hasta el nivel 6. Y después empezar a presionar y farmear y farmear. Sobre todo, en qué situación conviene maxiar Q y en qué situación conviene maxiar de la W en el campeón. Desde el vamos te pusiste un puntito en Q, entonces sostengo y asumo que te vas a parar atrás de lo mío para no comerte la Q de esta pelotuda. Zoe, la chiquita malcriada. Desagradable. Sería lo ideal. Todo puede pasar de todas formas. Vemos que inclusive te llevaste el relojito, la stopwatch, que no está para nada mal. Si la querés bizarrear. Bueno, Doppillo con Poción de Corrupción también la juega, entonces es una cuestión de gustos también. En este matcha, más allá, o sea, Poción de Corrupción no te hace falta, salvo que sepas que te va a pegar sí o sí su E. Si no me equivoco, sí. Salvo que sepas que sí o sí te va a pegar la E, la burbujita loca, y te va a dejar quietito. Esto realmente no es necesario. Bueno, aprender a ver ese tipo de situaciones, sobre todo, es muy fácil esquivarle la Q a la boludita esta. Dame un segundo, yo quiero ponerlo de nuevo en cámara lenta. Es muy fácil esquivarle la Q a Zoe si vos ves y podés calcular la trayectoria desde donde lo está cargando. Mirá, lo tiro desde acá atrás, vos calculás la trayectoria y decís, ah, me va a pegar a mí que estoy parado en este lado. Entonces me muevo hacia el otro lado, me muevo para acá, y evitas comerte el daño ese al pedo. Es muy, muy sencillito, porque ella no la puede cambiar. Una vez que ya la carga y la tira, no la puede reajustar, va en línea recta. Entonces, mueve para un costadito o para el otro y ya está. Y aparte, aprender a hacer así, mirá, hago clic en el mouse, así se entiende. Aprender a hacer esto así, te ayuda mucho, sobre todo, a través de tus minions, o moverte alrededor o atrás para que no te coloque la E. Si vos lográs que el tipo no conecte su E, es su mejor herramienta defensiva y ofensiva para hacerte daño. O para frenar cualquier tipo de avance tuyo sobre ella. Oriana castiga muchísimo con los ataques básicos, pero muchísimo. Y algo que me han enseñado a lo largo de los años es concentrar la maná para darle a tu rival y los autoataques para poder matar a los creeps. Pero no olvidarse también de si podés castigar con autoataques al rival, siempre uno que otro y, bueno, no perder los canos, fundamentalmente. Siempre darle para adelante. Algo que pasa mucho con Oriana es que es muy sencillo desubicarse usando maná, porque no tiene cooldowns muy grandes que digamos en sus habilidades. Entonces es muy fácil cebarse y darle y darle y darle y darle. Al margen de pequeños errores mecánicos, viene ahí reaccionando a lo que te pide el sac. Sí o sí, siempre hay que llegar antes que el otro midlaner a ayudar a tu jungla. Por más que sacrifiques inclusive minions en la línea, porque si la hacen bien y sobre todo con el sac te entendés y tenés la posibilidad de llegar antes y cagarlo piñas al otro jungla antes de que pase esto ahora que va a venir ella y va a colapsar la botlane sobre usted y se va a hacer un quilombo bárbaro que va a ser 50-50 para cualquiera de los dos. Si vos lo resolves todo bien rápido y sac no es un idiota, te cagas de risa y ya está, papu. Sacas ventaja. Lamentablemente acá se armó el quilombo. Vos más o menos lo hiciste dentro de todo bien, lo estás aguantando el sac. Se lleva la primera sangre. Deberías haberte concentrado en tratar de salvarlo, pero bueno, no podés estar con 5 ojos al mismo tiempo en todos lados. Espero que no se te escape todo el mundo con 10 de vida y sí, eventualmente sí. Y aparte la Jinx se quedó farmeando. Tenés dos opciones en esa situación. Vos lo tenés que pensar rápido sobre el momento y sobre el vuelo. En el sentido de decir, bien, soy Gabriana, no soy una Leblanc. Si bien tengo TP para volver a la línea rápido y aparte tirar TP sobre el mismo minion es arriesgado. Deberías haberlo hecho sobre la torre. Bueno, así que este es un salami, no entiende nada. Bueno, ahora te quedaste mitad de vida inclusive y la sacaste bastante barato. Y de nuevo la Q no la podés escribir. Como te estaba diciendo, ir a ayudar al jungla, como hemos visto en la partida de Faker con Silas, es situacional. No estás obligado, pero si vos sabés que tenés la posibilidad de definirlo rápido y matar al otro jungla, que se va a venir, espero que acá no te maten. Es muy probable, sí. ¡Ay, papá! Y encima te volvés. A estos flashes solo tenés que anotar, recién el minuto 9.55 lo va a tener. Vos lo vas a tener antes que quede porque lo gastaste un par de segundos antes que él. Volviendo al tema que dije hace un rato. Si ves que tu jungla quiere invadir, primero pensá un par de cosas. Pensa, el sac y yo, ¿podemos matar a Shen a tiempo? Un Shen jungla encima. Antes de que venga Zoe y que colapse la botlane sobre nosotros, porque nuestra botlane podés asumir que no va a venir. Son muchas cosas que tenés que pensar. Y hay veces que simplemente está mejor no acompañar a una mala Kali y decirle, no, loco, chupame la pija, yo necesito farmear, no vamos a matar a nadie. Tomate el palo. Y si te vienen a ir a ayudarlo, evidentemente no la pudieron cerrar a tiempo. ¿Por qué insiste o no insiste bien? Parece que me contradigo constantemente. Porque realmente muchos midlaners no quieren ayudar a sus junglas y después se embolan cuando los junglas no quieren ayudarlos a estos, a los midlaners. Es, dame una mano y yo te doy la otra, ¿entendés, guachín? Zoe está por subir al nivel 6, es algo que tenés que tener en cuenta. No tenés maná. Está peligrosa la situación. Estás maxiando Q, que no está para nada mal, contra más dos inmovilidad y aparte te deja ser mucho más way clear, más rápido y más costo eficiente de maná. Ay papá, side step, side step sobran. Side step, side step. Aprende a apuntar y caminar hacia el otro lado. Hubieras caminado hacia adelante y la matabas a Zoe. Side step, side step. Más confianza en vos mismo y más seguridad. Side step, no para atrás. Al costado, al costado. Te lo voy a repetir 25 veces hasta que te quede claro, porque si vos no sabés hacer esto no podés jugar mil. Y menos con Oriana. Menos. Que un champ que por sí no lo podés picar contra cualquier en solo queue y que la mayoría de las veces lo pasa mal, tarda muchísimo en escalar, no tiene tanta presencia, no puede romear, no puede clavar. No es como era antes Oriana realmente. Necesitas mínimo 2, 3 ítems para empezar a ser así una máquina de matar. O sea, hay campeones que con solamente un ítem lo logran. En MIP te estoy diciendo. Bien, ahí la karma. Se muere. Se le va la quince sobre la de carry. No está para nada mal. Terminás comprando libritos en minuto 7. No está mal. Ella, fíjate que tiene botas y encima se rugeó a un brillo. Tenés que tener cuidado con eso. Siempre apretá tap y fíjate que es lo que se buildió el rival. Aparte va 3-0. Encima te saca una bestialidad de AP. No quiero decir que no la puedas matar. Solamente tenés que esquivar su E y su Q constantemente. Y ahí la va a poder matar. Sobe, te recuerdo que mientras no tenga flash no tiene escapes. Y si la E no te la conecta y la Q la carga a quemar ropa, no pega nada. Bueno, Zack la quiere gankear siendo que está todo pulleo de los niños. Ahí le tenés que pinguear vos y le... Uy, encima te llevaste la burbujita. Qué mal, boludo. No, papá, papá, ¿qué hacés? Andate, por el amor de Dios, me pones muy nervioso. Ya, merecías morir. Te voy a explicar qué pasó ahí. Te voy a explicar qué pasó ahí. Todas las cosas que vos hiciste mal y que hizo mal tu jungla también. Pero me importa acá lo que vos hayas hecho mal. Y cómo podés hacer para hacerlo mejor. Bien. Ves a Zack que va subiendo. Siempre cada 3, 4, 5 segundos tenés que estar viendo el minimapa porque es tu mejor amigo. Ves a Zack que va subiendo. Él evidentemente no se da cuenta de que está plagado de minions acá. Si ves que se quiere tirar o él te pinguea que se va a tirar, le marcas que no. Que no, que no, que no se tire. Y si se tira, que se muera solo. Y si te putea, lo muteás. Sí o sí, boludo. Esto es muy importante. Que no, que no, que no. No podés forzar. Estoy en un level de desventaja. Hay muchísimos creeps y no sabemos dónde está Shen. No. Encima te saca 3 level. No conecta ni la habilidad. Vos lo querés ir a ayudar porque tu instinto te lo dice. Quiero ayudar a mi jungla. Pero en esta situación no convenía. Y encima te comes el slip. Daño aumentado de la Zoe. Zack intenta arreglar su error. Volvés para adelante y no entiendo por qué. Le pones la R. Y encima caminas para encerrarte hasta este paso. De acá que es mucho más fácil hacerte mierda. Merecías morir, Sobran. Literalmente merecías morir. No es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Cuando te matan dos veces en lane o tiene tanta ventaja el otro midlane. Lo mejor que podés hacer es quedarte pancho. No des más kills. Tratá de farmear lo suficiente posible. Porque ya lo suficientemente posible, suficientemente, como se le diga. Lo que sea posible. Ahí está. Porque ya no das oro, pero vos te querés recuperar en algún momento. Y tenés ganas de ganar la partida. Entonces tenés que parar de morir. Tenés que parar de morir. Salvo que si es extremadamente necesario que si o si no puedas evitarlo, tenés que parar de morir. No podés seguir muriendo. Porque si no va a seguir siendo tiempo en el cual vos no farmeás, no sacás de experiencia. El otro midlane te saca tres niveles. Por ahora te saca dos. Son todas cosas que se pueden mejorar y que se pudieron haber evitado. Obviamente toda la responsabilidad no es tuya porque el sac también es medio salame. Pero si querés jugar este champ, no podés perder cannons. No podés morir así. Fíjate, mirá lo dopillo, reitero. Mirá lo dopillo, el chabón no muere. Y cuando muere fue porque, bueno, lo vinieron a buscar hasta... Minuto nueve. Lo vinieron a buscar hasta la cocina. O sea, literalmente no muere porque el tipo es inteligente. El tipo sabe cuándo puede pelear, cuándo no. Es más, muchas veces no lo ves tradeando. Tradea solamente como para molestar al otro midlaner y para poder farmear tranquilo y sacar esa ventaja de farm. Presionar junto con el jungla. Linda pelusa. Presionar junto con el jungla e intentar atosigar a las otras líneas. Pero él siempre, siempre hace su laburo como midlaner. Siempre hace su laburo como midlaner. No muere. Reitero. No muere. Voy a adelantar un poquito más. Parece que te mató de nuevo la Zoe. Que es muy difícil. Si no podés adistepiar bien su Q, su E, o te pega una E a través de las paredes... Te recaga bife. Si no sabés también el diámetro de la O y de la Q cuando conecta contra minions y qué tan lejos tenés que estar de los minions para que no te pegue a vos. Duele. Duele mucho. Mirá. Encima gastás flash mal. Voy a volver a eso. Quiero que preste atención, mirá. Sabés que estás en desventaja. Sabés que en algún momento cualquier tipo de jugada la va a querer forzar. Flash. En vez de tratar de flashear hacia un costado, flasheás después de que ya conectó inclusive la bosta esa. Tendrías que girar a la izquierda o haber flasheado a la izquierda directamente. Y te quedás encerrado adentro de este lugar donde es 10 veces más fácil pegarte. Son boludeces, pero créeme que si vos empezás a corregir esos errores, te va a ir muchísimo mejor en la fase de líneas. Y no te va a tener que recuperar de un stomp como este. O perder directamente. Y el sidestep no es fácil, pero una vez que lo dominás te cagás de risa. No te toca más una skillshot. Vamos a adelantarlo un poquito más. Tiraste TP. Acordate que dos pillos también ha tirado TP a bot. Pero obviamente perdiendo la línea, mucho TP a bot no te conviene. Y esta es la ventaja que se convierte de una kill en mid o varias kills en mid. Se transforma en gankear bot. En estompear otra lane. Muy bien la sobe, la verdad. Y eso que no es muy iluminada jugando a sobe, que digamos. Ahí te pinguean pullear la torre y no me digas. Si, sos Oriana, no vas a estar puyéndola en dos segundos. Primero y te Ludens. Deberías rushearte unas botitas. Fundamentalmente para poder esquivar más fácil las habilidades de esta pendeja de mierda. Te van a llevar primero a torre en bot, seguramente. Te llevas dos placas. A ver, bot. No te llevan bot, pero ni de remil pedo. Nice. Bueno Brexten. Lindo, lindo jean, eh. Te llevaste dos plaquitas. Eso te va a servir para recuperarte mucho. Acá Romear no tiene sentido. Porque probablemente te terminen tirando. Mínimo te la van a dejar acá a la torre si esta insiste. No creo que debiera ir bot. Y aparte ya habían dos en top. Pero bueno, te querés llevar la kill. La asegurás. Está bien. No fue al pedo. Yo me preocuparía más por esto. Que por tratar de matar a la kill. Pero, ya. Igual le iba 1-1. Van a tratar de rushear el heraldo. No me parece una mala decisión. Estás perdiendo farm. Recordá que cada vez que haces esto y acompañado en tu jungla. Perdés farm y perdés experiencia. Que Zoe ya te viene sacando. Pero es por un buen propósito. Querés sacar el heraldo. Quieren asegurar una torre. Pero por lo menos primera torre del juego. Que todavía no se la llevan. Después tiene un tiempo nomás. Si aseguran primera torre del juego. Sería un golazo. Cosa que dudo. Pero puede ser. Acá es fundamental que no te mueras. Sabés que se acaban de llevar el dragon. Entonces tenés que abrazar más el lado de top. Muy bien. Muy bien. No te pones en ningún momento en una situación. Por lo menos ahora. En la que te puedan matar. Tenés que jugar tranqui. Quédate tranqui. Quédate en el molde. Se están cagando bife. Ay. Casi los 6TPs. Que más el sonjas. No calculó bien el tiempo. Perfecta la R ahí. Hermoso hermano. Y te alcanza el DPS. Un básico más. Una Q más. No. Y te llevaste un Kai. Era un 6TP al costadito de acá. Y un básico más. Pero bueno. Igual bien. Igual bien. La verdad bastante bien. Porque te llevaste un K de Shutdown. Te va a salir una banda. Comprate gotitas por el amor de Dios. Por favor. 9-1 la hija de puta de esta. Por Dios. Qué personaje de mierda. Se llevaron primera torre. Pero Zack tiene heraldo. Soy muerta. Igual están rotando como el orto. Dejan en la mid lane descubierta. Bien. Bautista. Faltan warditos. Igual. Yo hasta me vendería o el Dorans o las pociones. O hasta inclusive la stopwatch para comprar wards. Porque en el mapa salvo por top. Y no hay nada. No hay control de la visión. Isaac tiene el heraldo. Pero si no lo usa de nada sirve. Bien ahí. Bien poniendo daño. Wachin agarrando el jean. Haciendo overextend. Apoya tu jungla. Lo terminan reventando. Te paraste demasiado cerca. Y te van a terminar reventando a vos. Tenés que aprender a mantener tu distancia con Oriana. Pasan que cosas. Cosas en que pasas. Lo lindo de Ori. Es que tiene la capacidad. De dar vuelta a games. Porque pega un powerspike al minuto 20. 20 y pico. Sobre todo si venís farmeando bien. Y venís escalando bien. Y la gente subestima muchísimo el daño que tenés. Y la utilidad que le podés dar a hipercarry como Jinx. Tenés que priorizar con karma. Proteger a Jinx a toda costa. E iniciar con Zac. Para dejar a todo el mundo quietito con tu R. Si bien el Herald no lo va a poder tirar en nada. No se lo llevaron ellos. Que eso es una muy buena noticia. Va a defender la torre. Bien. Muchísimas gracias Diego. Diego si te quieres meter al grupo de whatsapp de la army. Por favor decíselo a algún moderador. Yo sigo haciendo el análisis de Sobran. Muchas gracias por la suscripción. Estos análisis los hacemos en vivo. ¡Ay papá! ¡No! Eso no te puede pasar. Por el amor de Dios. Sobran. Tenés que aprender a caminar al lado de la burbujita. Por el amor de Jesucristo. ¡No papá! ¡No! ¡No! Más microcontrol. Mirá, mirá, mirá. No sé. No sé qué pretendés lograr acá. Ir a buscarlo. Ir a pegarle. Y encima caminás mal. Y le pegás el costo. ¡No! Merecías morir ahí también. ¡Qué mal! ¡Qué boludez! ¿No? Por lo menos ahí no quemaste el flash al pedo. Sobre si muere de nuevo. No podés morir más. Te reitero. No podés seguir muriendo. Si no, no vas a escalar más. Mirá el farm que tenés. Bueno, sac. Ir el heraldo. Gracias a Dios. Vamos a poder abrir midlane. El Jhin. Es un cero a la izquierda. Pero lo van a proteger muy bien. Overextend de parte de tu equipo. Para tratar de que el heraldo llegue. Le van a sacar lo pasivo al sac. Por lo menos. Estaba por decir. ¿Se muere o no se muere? ¿Se muere o no se muere? ¡Ay papá! ¡Uh! ¡Jejeje! Tirá a la torre, bicho culiao. ¡Ah! Por ahora la partida pinta una mierda. ¿Por qué quema el barrier? ¿Qué elo es este? No me acuerdo. Creo que no me dijo el elo. Sobram. Es para que no. O creo que era en oro. Papá. Acá deberías estar vos. Recordá que sos el mayor factor de weight clear. En las TF. O mejor dicho. En los asedios. Viene ahí. Viene la R frenándolo. Bárbara esa R. Espectacular. Lo van a terminar reventando el Jhin. Ojo con Zoe. Cae por atrás. Siempre atenta a la putita. Y a los flanqueos. Muchas veces en este matchup. Alguna que otra Oriana puede llevarse un cliente para zafar de la burbujita. Viene ahí. Aprovechando que no tiene movilidad. Perfecto. El chiste de Zoe es agarrar. Entrar. Matar. Salir. Chao. Y ya está. Pero peleas extendidas como vos podés sostener con Oriana. Si no te matan en el primer saque. La matás vos tranquilamente. Recuerda siempre la W para tener más velocidad de movimiento y escapar. Bien. Así. Exactamente. Lindo bug visual de la torre ahí. Minuto 19. Damos a 1. Ya reiniciamos. Lindo cliente League of Legends. Me encanta Riot. Me encanta. Tenés mucho para mejorar. Sobran. Sobre todo si tenés ganas de seguir jugando a Ori. Mucho. Mucho. Mucho para mejorar. Errores en la fase de líneas. Falta de guardeo. Falta de micromanagement. Por lo menos tenés conciencia del macro y querer ayudar a tu equipo. Pero hay veces que no podés ayudar. Simplemente o que perdés más de lo que ganás. Yendo a ayudar. Sobre todo en esa jugada del early game. Que reitero no estuvo mal. Pero no la pudieron cerrar. Entonces. Se los castigó mucho por eso. Minuto 19. Van a estar ahí. Parece que le agarran mal parada a la Kayle. Y la Kill te la vas a llevar vos. Viene ahí dando la pocha de sac. Perfecto. Manteniendo la distancia. Bárbaro. Bárbaro. Un lente revelador. Tampoco estaría mal. Para intentar cliriar. Un poquito de todo lo que no cliría a tu support. Que todavía no tiene lente revelador. Y va 1.8. Por el amor de Jesucristo. Minuto 19. Y no compran lente revelador. Si no lo compran el support ni el jungla. Compralo vos brother. Tenés que hacer vos el laburo de tres personas. Pero mínimo tenés que hacer la diferencia. No podés sentarte y esperar a que alguien más haga las cosas por vos. Porque no la van a hacer. Ciertamente menos de este pibe. Que lo único que hace es entrar y morirse. Cuando no tiene que hacerlo. Andate por el amor de Dios. Adiós. Bueno. Gracias a esta karma ahí. Bien. Vas a aprovechar el overextend. Caes. Una R. Bien. Perfecto. Cae el Shen. Retrocede. Tenés que... Con una hora y tenés que aprender a pegar y a salir. A pegar y a salir. A pegar y a salir. No te podés quedar demasiado. Uh papá. Un cae de damage. Y el single es bueno. Da igual que estuviera ahí. Sería uno menos boludo. Por ahora pinta tremendo Stomp. Hay que ver cuál es el punto de inflexión. En el cual se equivoca desastrosamente el equipo azul. Y tira el game. Pero por ahora pinta Stomp. Y hay que ver también si vos tuviste que ver con eso. Si pudiste robar un Nashor. O diste vuelta directamente a una TF con una muy buena R. Que se te reitero. Es lo que muchos subestiman a Ariana. Diciendo. Ah si no pega nada. Que ping. Que pong. Que pong. Pero metes una buena R. Le diste escudito a alguien. Le diste slow a alguien. Pusiste DPS. Hiciste la diferencia. No se muere. Pero que tío es grande. A ver que te tenés armado. Te va a arrullar un son. Ya es el mismo ítem. Bueno está mal. Ay papá. De ese tipo de cosas. Te tenés que cuidar. Siempre. Acordate que hay personajes como este. Que se benefician. De los asedios. Sobre todo de un costadito. Cuando no hay visión. Y vos te parás pegado. Hace costadito. Se la haces 10 veces más fácil. Acá lo mejor que podés hacer. Es marcar. Decir loco. Dejen la torre. O lo sumo. Si. Bueno. Gina ahora está haciendo re ultra overextend. Pero nadie lo puede castigar. Porque vos estabas muerto. Culpa de la Zoe. Oh. Triple kill. Papá. Y sing it siguen el cumple de la tía Marta. Comprando papita. Ya va a caer esta torre. Eventualmente. Me imagino. Intentan presionar midlane. Para abrir Telini. Obviamente. Creo que lo pueden lograr. Vamos a ver. Acá mucho no podés hacer. Exactamente. Tenés que anticiparte los movimientos de la Zoe. Una R. Un poquito de daño. Tratar de no morir. De nuevo. Bien ahí. Retrocediendo. Bien. 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 Con el escudito y la karma. Te salvo las papas. Ahí lo deberías haber baqueado. No tiene sentido que sigas. Salvo una E y una W. No vas a poder hacer mucho. Tenés muy poca vida. Y estás a un hit de alguien que te mate. A una E de la Lulu que te mate. Lamentablemente hay muchas veces que tus compañeros. Vos por más que les marques. Decís. Loco. Te estás haciendo over. Te estás haciendo over. Andate. 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 El tipo va a seguir peleando porque no entiende. Tiene todos los cables cruzados. Está enamorado de la hermana. La madre le pega. Ahí está el problema. Pero vos te tenés que responsabilizar por tus acciones. Y por el impacto que vos podés tener en la partida. Más allá de si pierdas o ganas. Uff. Uy. Papá. Equivando balas con mi bicicleta. Ay no. Chabón. Es muy difícil. Yo entiendo. Es muy difícil. Hay veces que uno se tiltea. No salen bien las cosas. Pero después pasan este tipo de cosas. Porque empieza a ser overextend del equipo rival. Deja de concentrarse en sacar objetivos. Solamente kills. Y Jinx de la nada se lleva un cuadra kill. Y eso repercute mucho. Porque ahora estamos con 9-5 la Jinx. Siendo que estaba 5-5. Se fideó Jinx. La cuidas a Jinx. ¿Ves qué pasa? Que este personaje se fidea. Ya está papi. Esto no es que va a caer papi. Le das escudito. Y la cuidas. Y ya está. Y encima un personaje como Jinx. Que vamos a ver ahora. Como seguramente se termina rullendo el Nashor. Es bastante asquerosito. Y sobre todo en los vuelos. En los bajos como oro. Yo cuando estoy smurfeando. Baneo Jinx. Porque la gente. Obviamente yo no me puedo ocupar de matar siempre a Jinx. Tengo que matar a otras personas también. Y siendo midliner. Y hay veces que tenés personajes. Oh perdón. Hay veces que tenés personajes como Karma. O Orianna. O Lulu. Etcétera. Que la protegen a Jinx. Y no podés llegar nunca a ella. Siempre tenés al idiota de Zack saltándote encima. Y tenés que gastarte todo el daño en él. Y ahora con ese Nashor. Vos podés cliriar. Alzar toda esta experiencia. De todas estas líneas. Puller hasta acá nomás. Porque después de esto. Del punto de muerte. O sea el punto de no retorno. Básicamente te van a cagar matando. Y se restablece la partida. Y de estar en un déficit de oro tan fatal. El Baron. Más o menos los coloca un poquito de nuevo en el mapa. Y les hace un poquito más fácil la existencia. Minuto 25. Minuto 25. Ahí va. Pero yo por eso siempre baneo este champ. Yo directamente hago de cuenta que este campeón. No lo dejo jugar. No existe. Porque hasta el tipo más pelotudo. Si lo cuidan y aplica el click de derecho mágico. Ya está. Es asqueroso. Y lo peor de todo es que la gente. Por alguna extraña razón. La ignora a Jinx. Dice. Ah no pasa nada. Le peguemos a Oriana. Y Jinx. Te diezmó el equipo. Y Jinx. ¿Me entendés? No hace falta que te adelantes. Te quedas con la backline. Apoyando. Dando escuditos. Dando velocidad de movimiento. Siempre cuidándole a la Jinx. Ralentizando al que se le quiera acercar encima. Escudito ahí a la Jinx. Bien. Perfecto. Y fíjate lo que te digo. Fíjate como clirea todo. 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 Mata a todos. El tipo ni siquiera sabe caitear. No es ni inteligente. Y mira eso. Acá deberías vaquear al pedo. Está haciendo pullar. No tenés nada de vida. Bien. Y deberías de pullar esto sobre todo. Así podés empezar a pullar por otra torre más. A pesar de que caigan estas dos. Es muy estúpido. Te juro. Es un campeón muy imbécil. Le das un poquito de ventaja para recuperarse. La cuidás. Y mata a todos. Mata a todos. Mata a todos. Mata a todos. Y fíjate toda esa ventaja linda. Uh. Buena noche. Fíjate toda esa ventaja linda que se sacó a la Zoe. Al principio. Termina siendo totalmente. Salvo que a pesar de el barrier. La curación. O. Bueno. No hay curación en tu team. Pero el barrier. Más el escudo de karma. Más la curación de karma con el pebetero. Más tu escudo con tu E. Lo pueda matar a través de todo eso. La Zoe no sirve de nada. Realmente. Y que te mate a vos. Ya hemos visto. No hace la diferencia. Porque la diferencia está en Jinx. Minuto 26. Después un poquito más. Vamos a ver. Me molesta no poder ver el game completo. Pero por lo menos lo podemos ver. Y podemos aconsejar. Y se que... ¿Por qué el flash ahí? Oh. Por Dios. El tipo se va. Oh. Dios mío. Oh. Por Dios. Este otro pibe. Este no es Zoubrand. Chao. Chao. Se recontra Ramir Ceboa. Explota la ventaja hasta el máximo. Utiliza el flash ofensivamente con Oriana. Como Dios manda. Que bien. Casi se me escapa un Dough. Boludo. Me recae excitando. Que bien. Chao. Muy bien. ¿Cuánto quince llevó Jinx? ¡Quince a cinco! ¿Qué haces? Y vos ya con Sonjas. Ya no te caes risa. Mirá. No. No te lo puedo creer. Nada. Acá no la termina. Cuatro dragones. ¿Un solo Nashor? Ya está. Y acá. Obviamente. Para pinguear que se vayan. Que se vayan. Que se vayan. Y tómate el palo. Reset. Pushamos top. O bot. Y tiramos. Bot ya cae. Pushamos top. Tiramos a la otra T2. Aseguramos toda la visión acá adentro. Pum 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 pum. Tiramos un mini de bot. O de todo cualquiera el que vos elijas. No importa que sea. Casi se me escapa el Dough. Jajajaja. Jajajaja. Qué culiado, bludo. Y nadie dejándote el Blue. Qué piala. Ah, Reci. Y lo llevo el otro. Jajajaja. Y te lo estaba dejando, bludo. Debe estar más atento. Igual veían que lindo le jugaba eso de Flash. Arreglaste un poquito las macanas del early. Esta partida no tendría que haberse ido tan agarrada de los pelos si hubieras hecho un poquito mejor las cosas. Bueno, un poquito no. Mucho mejor las cosas. Siempre hay espacio para mejorar. Siempre. Siempre hay espacio para mejorar. Nunca te tenés que negar la capacidad de mejorar. O la posibilidad, mejor dicho. Tratando de pick up a alguien. Igual insistir por mi no tiene mucha gracia porque ya se puyea solo. Salvo que vaya a sacar un pick up acá para comprar el ULU. Ahí puede llegar a ser. Pero yo lo que haría sería tratar de pushar top o tratar de pushar bot y abrir este INE. Así se hace mucho, todavía mucho más fácil. Pero insistir por mi es medio al pedo. Es arriesgado porque te puede llegar a caber una E. Una burbujita de la boluda esta. Debilita mucho. De nuevo, a ver. Nadie tiene solamente... Bueno, ahora sí se compró el lente revelador, gracias a Dios. Minuto 29. Bien ahí, iniciación sobre la Zoe. No tiene como zafar por más que el Jhin la quiera voltear. La está volteando Jhin nomás. Lo mismo no va a alcanzar. La van a terminar reventando. Bárbaro. Aprovechar una mala posición. Esto obviamente es error del equipo azul. Si no, no hubiera sido tan fácil para ustedes poder caer en esta cuenta. Perfecta R ahí sobre el final. Y la Jinx atrás reventando todo bárbaro. Y jeje, isi, pisi, tu vieje, misi. Qué bien, brother. Y en este típico caso del hiper carry. Que aprendió a usar el click derecho y mató a todo el mundo. Si te gustó la análisis ahora, por favor te recomendaría que lo compartas con tus amigos. Me ayudaría mucho. Y avísame si... Mandame un mail. Decime si subís alguna liga. Si te sirvió de algo. Si empezás a jugar mejor gracias a esto. Yo por mi parte me despido. No me vemos en Disney. Me han visto aún como siempre. Y... Chau. Chau.